Bueno, amigas y amigos, hemos pegado con la línea caliente, una línea de emergencia de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Me acompaña la doctora Esther Figueroa, psicóloga. ¿Qué han recibido el insumo de la gente llamando? Pues verdaderamente ha sido, verdad, bien efectivo. Hemos recibido muchísimas llamadas, tanto es así que hemos tenido que abrir estas siete líneas en estos momentos. Así que la invitación es que se orienten. Nosotros orientamos al respecto en todo lo que la víctima necesite, sea albergue, sea orientación legal, sea servicio psicológico o sea, verdad, protección inmediata. Así que los invito, verdad, a que llamen a la línea. De hecho nos acompañan también Sonia Martínez y Stephanie Pagan, ambas trabajadoras sociales y han estado atendiendo llamadas. No las voy a interrumpir, pero me han indicado que están pidiendo orientación sobre órdenes de protección, etcétera, y que la han redirigido a las partes pertinentes. Les agradecemos muchísimo el trabajo. Van a seguir atendiendo esta línea porque es una línea 724-7, así que ya lo saben nuevamente, 722-2977. Muchas gracias.